bienvenidos al consultorio señal clásica nos escribe arroba william g él dice querida señal clásica la semana pasada estuve escuchando la pasión según san mateo algo que quería hacer y no había podido por tiempo me pueden definir esta obra se puede clasificar con una ópera querido william espero que hayas pasado un excelente tiempo escuchando las dos horas y 43 minutos que dura el evangelio según san mateo no se puede considerar una ópera pero se puede considerar un oratorio es decir un drama sin puesta en escena ni vestuario que está escrito sobre alguna figura extra musical en este caso sobre el evangelio según san mateo tiene un evangelista que hace las veces de narrador y va contando la historia unos solistas que son los personajes jesús pilato judas y por supuesto una orquesta que lo acompaña es una de las obras más grandes de Bach espero que te haya gustado arroba gado de las casas nos dice lo siguiente querida señal clásica porque una redonda son dos blancas y una blanca son dos negras esta discriminación de peso y raza porque se da querido gado de las casas no tenemos ni idea pero invitamos a julian brijaldo doctor en música para que responda a tu pregunta bueno más o menos entre los siglos 14 y 15 toda la notación que utilizamos era rellena y teníamos varias duraciones después con el propósito de lograr mayor variedad de duraciones empezamos a combinar notación hueca con notación rellena en este tiempo sin embargo la cuadrada que conocemos hoy se llamaba breve la redonda semibreve la blanca en notación moderna mínima y la negra en notación moderna semimínima dos semimínimas duran lo que dura una mínima dos mínimas duran lo que dura una semibreve y dos semibreves lo que dura una breve arroba lilola 63 nos escribe con la siguiente inquietud querida señal clásica qué diferencia hay entre una filarmónica y una sinfónica querida liliana esta vez responde maria isabel quintero de señal clásica realmente no hay ninguna diferencia entre una orquesta sinfónica y una orquesta filarmónica las dos son una orquesta sinfónica que es como se le llama a la agrupación conformada por todos los instrumentos en el ámbito de la música clásica en sus orígenes las filarmónicas eran financiadas por las ciudades y las sinfónicas por los países o las naciones eso de alguna manera se ha mantenido pero básicamente una orquesta filarmónica de una orquesta sinfónica son una orquesta sinfónica genéricamente hablando y para terminar arroba ciranos hagan hace la siguiente pregunta querida señal clásica se puede considerar clásico al maestro johan sebastián mastropiero en donde encajaría le damos la palabra a jaime andrés monsalve le luthierólogo de la universidad de whitestone y jefe musical y cultural de la radio nacional de colombia si pensamos en aquello llamado clásico como la manera de asumir la música académica entonces sí podríamos decir que el compositor johan sebastián mastropiero es un compositor clásico johan sebastián mastropiero es el autor de grandes piezas de carácter sinfónico pensadas para orquesta e instrumentos informales entre otras la cantata laxatón sobre los textos de un prospecto medicinal el gloria osana das de question y también algunas otras obras de carácter vocal como motetes madrigales y la célebre cantata de don rodrigo díaz de carreras y yo prefiero pensar en él como una suerte de compositor cuya música es empleada para el divertimento para la sátira y es una música que podríamos llamar música de intérprete porque sólo existe en el mundo una agrupación que puede interpretar su música de manera idónea se trata por supuesto del conjunto argentino le luthieró escríbanos sus preguntas sobre música déjenlas en los comentarios y nosotros las respondemos y si ya lo hicieron tengamos paciencia que es que estamos inundados en preguntas pero prometemos contestarlas una por una en los siguientes capítulos los leemos